Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo especial, súper, súper especial, porque creo que esta es la primera vez que enseño la cara así sin lentes. Espera. Hola, hola. Y bueno, os prometí un especial de 10.000 suscriptores hace bastante tiempo y creo que ya es hora de traerlo al canal. Es algo que no habíamos hecho antes, porque bueno, tenemos otras razones. Pero para este especial, como Esther y yo somos unas picadas, bastante, hemos decidido hacer un reto, un reto que, bueno, va a demostrar quién es mejor en Call of Duty, aunque obviamente eso ya todo el mundo lo sabe. Ah, perdón. Bueno, el reto consiste en lo siguiente, tendremos 3 minutos para matar el mayor número de bots en Call of Duty. Y quien mate más, se salvará de recibir un castigo. ¿Y qué castigo es? Lo vamos a mantener en secreto hasta el final mejor, ¿no? Sí, mejor. Esther, ¿estás preparada para perder? No, voy a ganar. Ya lo veremos. Vale, empecemos. ¡Empezamos! ¡Uno muerto! ¡Dos muertos! ¡Tres muertos! ¡Cuatro muertos! Esther, prepárate porque vas a perder. ¿Que no voy a perder? ¿Pero tú qué? ¡Esa va con escopeta! ¡Eso te va a hacer el lío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Que no he muerto, que no he muerto! De un francazo, que estos son unos especialistas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No se me espera! Ahí hay uno que no sabe a la que le espera. Mira, un platazo que te va a dar. Yo puse los 3 minutos y todo eso, ¿verdad? ¡No! Sí, sí, sí. ¡No tienes armas! Estaba a punto de sacarme una racha, tío, y no pude. Lo sé. Estás nerviosa. ¡Ay, un publicador! ¡Ay, Dios mío, qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Heló! ¡Hola! ¡Se sacó! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, seguimos! ¡Adi, mía, chiquitas bajas con el publicador ese! ¡Cuatro bajas! ¿Esa es una racha de espera? ¡No, no, 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 no! ¡Espectro! Bueno, 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 bueno. Yo voy a jugar cardíaca seguro. Ese se muere, que no mira a su espalda. Así te pasa. ¡Vamos! ¿Otro muerto? ¡Ah, no, este no! Las bombitas son una asquerosidad. ¿Solo llevo 21? ¿En serio? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Tranquila, tranquila. ¿Qué quiero? Todavía quedan minutos y pico. ¡Bueno, en ese contra! No se muere nadie. ¡Hola, chocos! ¡Utiliza espacio! ¡Qué hijo de fruta, tío! ¡Es el mejor momento, ¿sabes? No, por detrás. Claro, baja con espectro. Mira, el espectro está haciendo su trabajo también. 27. ¡Joder, qué mal! ¡Tan mal lo hago! ¿Sabes qué pasa? Que estoy nerviosa, pero tengo la cámara ahí grabándome. Sí, claro. Me está a cardíaca. Yo estoy nerviosa también cuando estoy muy mal. Ya ves. Y... ¡Otra! ¡Muere! Me imagino cómo estará mi cara ahora mismo. O sea, horrible. Concentrada. ¡Hola! ¿Cómo me mató ese? No lo sé, porque no lo vimos. No te da tiempo de verlo. Sí, ya lo verás. ¡Ey! Cuidado. Muérete, perro. ¡Perro, muérete! ¡Muérete, todo el mundo! ¡Achala, echamos caos! ¡Me lo quemo! Sí, tú te vas a... ¿Tú crees que te vas a librar de esto? Que te mata. Lo vi. ¡Oh, petío! ¡Súper baja! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedan 30 segundos! No, yo te hago el 10, 9, 8. Voy a ir a contar atrás. Hay uno que ha ido bien por ahí. ¿Por qué te doy todo grada? Que después tú no me vas a decir nada. En serio, no voy a llegar a 50 bajas en menos de... No, 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 no. Vale, 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 vale. Cuidado. Es que tiran con de todo los de fruta. Vale, que te sale el mapa. ¡Hurre! Y llega. Y llega justo 50. No, yo tengo que ir a trabajar, entonces. ¿Ya está? 51. 51. 51 en 3 minutos. ¿Qué mierda es esta? Yo voy a hacerme menos, ya ver. Yo voy a ir a bajar, ¿no? Continúa bajada tuya. Es la última de todo. En serio... No sé, no sé. Yo esto lo veo muy... Muy complicado. Me voy a llevar el castigo. ¿Tú crees? Algo me dice que sí. Bueno, Esther. ¿Preparada? Vamos. 51, Esther. En 3 minutos. A ver si es posible. Pero no lo sé. Bueno, yo voy a dar lo mejor de mí. O intentarlo. ¡Venga! ¡13! ¡12! ¡11! Mira, ahí hay uno. La primera veja está en el fondo. Hay uno a mi izquierda. O sea, a mi derecha, perdón. A mi izquierda, a mi derecha. Están por todos lados. Míralo. ¿Cómo? Te voy a manquear. Calla, 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 calla. Aquí hay uno. ¿Dónde está? Está detrás de mí. ¡No me pongas nerviosa! ¡Vamos, Esther! Espera que me gana el reto. ¡Eh, hijo de fruta! ¡Tu madre! Ese que me hizo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me di ahora para matarlo, ¿sabes? Venga, 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 venga. ¡Que lleva nueve bajas! ¡Que lleva nueve bajas! No puede ser. ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No, la bomba, la bomba! ¡No! Ultra baja, madre mía. Esto no me lo saco yo en el online ni de broma. Ni tú ni yo, ¿vale? ¡Venga, Esther! Bueno, tú sí tienes posibilidad. ¡Venga, Esther! ¡Muérete! Tú también. No. Uy, que tienes una cosa que no te has dado cuenta. Yo no voy a hacer ni mo... ¿Qué tengo? Ah, no sé. Ah, ya, vale. Ya lo veo. Dieciséis bajas. Dieciséis bajas. Diecisiete. Dieciocho. ¡Frena! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Tres bajas! ¡Cuatro bajas! ¡Cinco bajas! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay, lo que tiene ahí! ¡Ay, que me... Ya me gana, me gana. Espérate. No, no, que... Queda un minuto y cuarenta y dos, ¿eh? O sea... Tengo los raps. ¿Qué dices? La unidad IG, la unidad IG con los raps... ¡Ay, mi madre! Bien. No sé dónde lo tiré. Veintinueve, veintinueve. ¡Ah, todavía queda! ¡Todavía queda! ¡Calla, calla! ¡Que mi espectro va a empezar ahí! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! Muérete ya. ¡No! ¿O fruta? Bueno, bueno, bueno. Ahí la vinil y todo eso. Vale, 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 vale. ¿En serio? Todavía queda un minuto. ¿A dónde vas? ¡No! ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué me mató? ¡No, cuarenta y seis! ¿En serio? ¿En serio? Cuarenta y nue... Creo que tienes que... ¿Qué te pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Eh! ¡No me mates! Quitaos, salve ya. Vale, 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 vale. Creo que... ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Qué susto! ¿Qué te pasó? Yo sigo matando aquí. Humillame. ¡Ochenta y una! ¡Queda un segundo! ¡Muerde! ¡Eh, ven aquí! ¡Fruita! ¡Haja de fruta! Venga, va una chachi ahí. Esto solo lo puedo hacer yo. ¿Sabes? Y no lo mato, ¿sabes? Ahí ya. No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¡94! ¿Se hace la tienda? ¡Vamos! No, casi. ¡Uf! Creo que te gané de calle. ¿Qué? Mira, mira, mira. Y con tu Razorba. Pues nada, Esther ha ganado el reto. Eso es de los nervios. Esther ha ganado el reto y tendré que cumplir. ¿Cuál es el castigo, Esther? Ahora lo decimos, ¿no? Sí. Vamos. Venga. Bueno, pues he perdido y Esther ha decidido este castigo. Mira. ¡Qué fruta, Dios mío! ¡Oye, ya, no! Echa más, echa más, venga. ¡Venga! ¡Dalecito, corre, Dale! Así está bien, ¿no? Sí, espérate que no se vea. Ahí. Vale. Voy a agirarme el pelo. Voy a agirarme el pelo, Esther. Aguanta que te voy a dar el tartazo de tu vida. Déjame ver que te vas a pasar también. Así mejor es que... Es que yo... Estaba sin agua. Sí, mejor. ¿Preparada? ¡Prepiedad, perdón! ¡Tapi! ¡Prepáñame! Tú decidiste hacer el reto. Yo solo cumplo. Venga. ¡Tres! ¡Dos! ¡Espera! ¡Nunca he hecho esto! ¡Me siento! ¡Perdóname! ¡No te pases! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Te hago así no ahora! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Esto me pasa por creer que voy a ganar, ¿sabes? Venga, ya está, ya no me vas a echar más, ¿no? ¿Quieres más? ¡Ay, pero no! Ya está, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ni se te ocurra hacerme nada Voy a alejar la nata de ella porque si no... ¿Qué haces? No, 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 de eso nada Mira, me he pegado con el maquillaje Pues te quedaste bien Pues nada No te pegue a mí No, que voy a acabar llenando Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo, gracias a todos, adiós Adiós, no, 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 no Sabía que se iba a vengar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!